¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Emitiendo desde mi cocina, mis imanes... Lo habitual, ¿no? Bueno, veréis que el aspecto de la imagen es algo más redondeado en los lados, y es que estoy grabando con la Hero 4. Bueno, durante los últimos días se ha formado bastante revuelo hablando de la noticia, el aviso, la recomendación que ha dado la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de carne y cómo puede provocar cáncer. Esto es como decir que la lluvia puede mojar, efectivamente. Desde hace ya mucho tiempo se ha hablado tanto de las dietas vegetarianas, de lo saludable que es, que los intestinos del ser humano son más largos, por lo tanto, nuestra similitud con los animales herbívoros es total a nivel intestinal, porque los carnívoros carnívoros tienen unos intestinos más cortos para facilitar la digestión y el tránsito de la carne. Mientras que unos intestinos largos pues tienen ciertos problemas a la hora de la digestión. De hecho, se habla de que los problemas que tenemos con ciertos tipos de cánceres están provocados por el daño que hace la carne a las mucosas intestinales. También se ha hablado de la acidez de la saliva de los carnívoros. Una saliva capaz de deglutir y de digerir mejor la carne, cosa que nuestra saliva no se parece en nada a la de ellos. En fin, esto que dice la ONU es ya un periódico de ayer, no, de hace ya muchos años. No es una noticia nueva. Lo que voy a hablaros ahora es de conspiración. Por lo tanto, no tengo ninguna base para afirmar lo que voy a decir. Lo que voy a decir son puras conjeturas. Nada más que conjeturas. Así que, ¿estáis listos? Vamos allá. La Organización Mundial de la Salud se ha hecho famosa en España por recomendar que el Estado español se gastara 9 millones de euros en vacunas contra una enfermedad que nos iba a barrer del planeta como es la gripe abierta. No pasó nada. Pero el Estado español, que ya estaba en quiebra, se gastó 9 millones de euros en vacunas que están caducando en almacenes. La Organización Mundial de la Salud está demostrado que trabaja para las industrias farmacéuticas para su exclusivo beneficio. Y por otro lado, esta noticia, que no tiene ningún sentido porque es una evidencia muy clara, algo que ya se sabe de hace mucho tiempo, ¿a quién beneficia? ¿Sabéis lo que ha ocurrido con el precio de la carne? Se ha desplomado en los mercados. El precio de la carne se ha desplomado en los mercados y el precio de otros productos, como la soja, y de productos bursátiles, como las opciones de futuros, pues ha convertido que este anuncio y esta bajada de precios y subida de precios favorezca de manera clara la especulación. Esto beneficia a los mercados y esto lo que hace al final es encarecer productos que la gente normal considera básicos. A las élites mundiales no les importa que muramos de cáncer. No les preocupa lo más mínimo, ni le preocupan, como hablé cuando comenté el tema del tratado de libre comercio, que nos vayan a imponer regulaciones en Europa que benefician a las farmacéuticas y que van a limitar el uso de medicamentos genéricos. Esto está orquestado y esto está claro que al final lo que va repercutiendo es sobre la población, para empobrecer a la población y para favorecer a los mercados que están en un momento bajista desde que comenzó la crisis los mercados se han visto muy afectados. Y esta bajada de precios, pues cuando se tiene la información adecuada se puede utilizar de forma muy hábil para ganar dinero. Esto lo hacían los Rothschilds cuando sabían de antemano que Napoleón había perdido la guerra. Y los Rothschilds tenían informantes que decían Napoleón ha ganado la guerra y ellos compraban y vendían. Luego salía la noticia de que Napoleón había perdido la guerra y ellos ya se habían hecho de oro comprando acciones a muy bajo precio. Esta es la historia de la humanidad y esta es la historia del occidente. Una parte del planeta que está dominada no por el capitalismo, sino por un capitalismo de amiguetes. Es un capitalismo corrupto. Esto es solo mi opinión. Puedo estar equivocado. Estas son especulaciones. No puedo dar más datos que los que ya he ofrecido y más conjeturas que las que ya os he mostrado. Pero así es como veo las cosas. Me habéis comentado la opinión, me habéis pedido opinión y esta es mi opinión sobre el asunto de la Organización Mundial de la Salud y lo mala que es la carne. Que lo es. Que lo es. No es nada saludable. Amigos, un saludo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y hasta pronto.